¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 373 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, después de una semana de descanso finalmente hemos regresado a este espectacular manga, donde tenemos finalmente el despertar de Kurohiri, y al parecer lamentablemente será a favor de Shigaraki. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 373 está titulado Amigos, haciendo referencia sobre todo al origen de Kurohiri, ya que como sabemos está hecho aparte de Shirakumo, el amigo de la infancia de Aizawa y Presenmai. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, esta semana tuvimos página a color por parte de Boku no Hero Academia, donde se nos muestra una imagen espectacular, ya que sí tenemos al mismísimo Kurohiri, aunque con un rostro mucho más detallado de Shirakumo, algo así como una fusión entre estos dos. Por lo que nos deja muy en claro que la dualidad de este personaje se va a reflejar a lo largo de los próximos capítulos, y yo siento que una lucha interna entre Kurohiri y Shirakumo se estará librando dentro de este personaje. Pero bueno, ahora sí, ya comenzando directamente con el episodio, pasamos en primera instancia para observar a Shouji y a Koda, los cuales se encuentran principalmente en el trabajo de contención de los mutantes. En ese momento vemos que ante la abrumadora cantidad de mutantes, uno de ellos se lanza a atacar a Shouji por la espalda, el cual en ese momento pareciera que no tendrá oportunidad de reaccionar, pero justo antes de que logre golpearlo, observamos la aparición de otro de los mutantes. Más específicamente aquel que observó a los doctores intentando detenerlos, y que gracias a esto y las palabras de Shouji, logró recapacitar acerca de lo que estaban haciendo. Por lo que sí, en este punto vemos como poco a poco los mutantes comienzan a calmarse, a pesar de que vemos la reaparición una vez más del líder del ejército de liberación, el cual le sigue gritando a los mutantes que no deben rendirse y que deben seguir a su líder, ya que aquellos que ignoran su dolor también son sus enemigos. Mencionando que es hora de que sepan todo lo que han sufrido. De esta manera observamos la respuesta de los mutantes, principalmente de aquel que está recapacitando, el cual menciona que no deja de pensar en eso, y que cada vez que recuerda las veces que lo han atacado, simplemente le hierve la sangre. Explicando que en aquel momento que escuchó la llamada a la acción por parte del grupo mutante, sabía que ese era el momento de vengarse del mundo, y que finalmente tenían un líder que podría guiarlos hacia un mundo mejor. Pero a lo largo de este combate, poco a poco la duda en él se ha ido sembrando, preguntándose si realmente todo el mundo es su enemigo, y decidiendo que en este punto ya no quiere continuar con este ataque. De hecho uno de los mejores momentos que vimos al respecto de esta situación es el de los doctores, ya que justamente en este grupo de doctores, vemos como tanto mutantes como humanos se unen para proteger a los pacientes, una escena que realmente es espectacular. De esta manera regresamos con el líder del ejército, el cual se percata de que finalmente Shoji ha logrado acceder a sus mentes, y empezar a conmoverlos con sus palabras, ya que en un principio el objetivo de este grupo era maximizar la ira y que estos perdieran toda lógica, es decir que simplemente liberaran sus frustraciones sin saber realmente hacia donde se dirigían. Pero afortunadamente Shoji ha logrado hacerlos recapacitar, y mostrarles que el ataque al hospital simplemente no tenía sentido para su causa. De esta manera a pesar de los gritos y el esfuerzo del líder del ejército de liberación, observamos que ya no tiene sentido, porque los mutantes han perdido las ganas de seguir adelante. De esta manera regresando con los mutantes, ellos se preguntan si estuvo mal haber salido del refugio, a lo que Shoji dice que el sentimiento que los ha reunido a todos no es inútil, eso lo puede asegurar, ya que el hecho de que ninguna luz haya brillado sobre ellos, los ha herido profundamente por mucho tiempo. De esta forma haciendo que algunos héroes incluso recapaciten y se disculpen con los mutantes, reconociendo que debieron darse cuenta de todo lo que este grupo estaba sufriendo. Pero al parecer en aquella sociedad supuestamente perfecta estos problemas ni siquiera se notaban. Y la verdad es que una vez más se hace una crítica sobre la sociedad que había creado All Might, una sociedad que pintaba que todo era luz y esperanza, pero que realmente estaba ocultando bajo la alfombra muchísimos problemas realmente intensos, y que simplemente Shigaraki y All for One los hicieron despertar en este punto. Obviamente ya sabemos que no podemos culpar a All Might por toda una sociedad, pero aún así es bastante interesante todo lo que se nos ha planteado. De esta manera observamos como los mutantes llegan a la conclusión que tienen que usar esta unión y este esfuerzo para tratar de cambiar a aquellas personas que los han herido, para que a final de cuentas se sientan avergonzados por todo lo que han hecho. De esta manera Rocklock se percata de que la gente está comenzando a calmarse, por lo que ahora ya pueden reagruparse e ir a detener a Spinner. Algo que me pregunto es que a pesar de que sí entiendo que la mayoría son mutantes, creo que una pequeña parte de este grupo eran del ejército de liberación, por lo que no estoy seguro dónde están ellos. Es muy posible que en cualquier momento este grupo pueda atacar. Pero bueno, ahora sí regresamos al escenario de Kurohiri, donde Spinner y Present Mike estaban corriendo hacia esa dirección. Observamos como gracias a la velocidad de Spinner este había logrado adelantarse, pero Present Mike lo ataca desde la espalda con su voz. De esta manera lamentablemente para Spinner la grabación que tenía con la voz de Shigaraki y All for One se ha roto, por lo que al parecer ya no tendría oportunidad para liberarlo. De esta manera observamos ahora a Present Mike, el cual menciona que Kurohiri no ha reaccionado desde aquel día en que lo capturaron, diciendo que probablemente se encuentra completamente roto. Por otro lado regresando con Spinner, este se da cuenta de que todo está perdido y comienza a debilitarse, diciendo que ya nadie lo está siguiendo además de que Kurohiri no va a despertar. Explicándonos como en el pasado él estaba completamente vacío, explicando que en aquel primer momento solo fue un impulso lo que lo puso en acción, pero posteriormente tras unirse a Shigaraki lo único que quiso es ser capaz de alcanzarlo, observando como al parecer Spinner ha logrado guardar una de las manos de Shigaraki. Pero bueno, antes de continuar con esto regresamos con Present Mike, el cual se da cuenta que Spinner ha dejado de moverse por lo que claramente esta es su oportunidad, además de comenzar a hablarle a Shirakumo y diciéndole que si sabía que Aizawa perdió un ojo y una pierna, por lo que le pide que por favor no lo haga perder los buenos recuerdos que tiene, ya que si no es Shirakumo lo mejor sería que desaparezca como un recuerdo, pero por el contrario si continúa siendo su amigo entonces, pero antes de que logre terminar esa frase observamos el despertar de Spinner, el cual con la poca energía que le quedaba y su enorme fuerza de voluntad, recordando el sufrimiento que pasó Shigaraki logra levantarse. Debo reconocer que estos momentos dados a un villano son espectaculares, ya que si básicamente el antagonista se encontraba contra las cuerdas, pero por pura voluntad logra levantarse a pesar de que sus múltiples quirks ya lo estaban consumiendo, y honestamente me encanta ver como los villanos también tienen momentos como estos, ya que observamos que Spinner logra tomar la mano de Shigaraki para así ponerla en la cara de Kurohiri, mientras que lo único que Present Mike puede hacer es gritar el nombre de Shirakumo. Lamentablemente al parecer ya es demasiado tarde, ya que esta mano de Shigaraki fue suficiente para reactivar a Kurohiri. Mientras observamos como este dice yo soy el protector de Shigaraki Tomura, algo bastante interesante de todo esto es que al parecer se puede ver de mejor manera el rostro de Kurohiri, es decir con sus similitudes hacia Shirakumo, por lo que esta cualidad podría tomar relevancia más adelante. Por otro lado observamos que Spinner finalmente ha sido noqueado, aunque ha cumplido su objetivo, diciéndonos que Kurohiri se une a la batalla, la guerra alcanza una nueva fase. Y bueno que les puedo decir, el capítulo ha sido impresionante, y efectivamente Kurohiri se ha unido al campo de batalla, poniendo las cosas, poniendo las cosas extremadamente complicadas. Y bueno de primera instancia la pregunta que nos surge es cuál será el accionar de Kurohiri. Obviamente tomando en cuenta su teletransportación, este va a ir en busca de Shigaraki, además de que justamente Present Mike estaba muy preocupado por la situación de Aizawa, así que muy probablemente creo que el escenario va a regresar hacia donde se encuentran estos. Principalmente creo que Kurohiri será la clave para liberar a Shigaraki de la visión de Aizawa, y posteriormente tal vez entre Aizawa y Present Mike, logren hacer despertar a Shirakumo por un momento. La verdad es que este escenario es espectacular, ya que a pesar de las palabras de Present Mike, y a pesar de que lo ideal sería que Shirakumo lograra regresar, observamos cómo Kurohiri es el que gobierna y va y tiene todas las intenciones de apoyar a Shigaraki. La verdad es que esto es sencillamente espectacular. Como dije, el escenario más probable es que Kurohiri vaya hacia Shigaraki, aunque no estoy seguro de que lo veamos en el próximo capítulo, ya que como sabemos hay muchísimos campos abiertos todavía, y es posible que los vayamos desarrollando todos poco a poco, para posteriormente ver cómo estos se unen. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al CojoGamers, Luis Macosta, Gabriel de Rojel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Rain505, Alpretsame, Manuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!